Hoy de Santi Maratea con la colecta de Independiente Esto empezó con un meme, de Santi Maratea cuesta esta plata Lo tiene que salvar de un influencer Independiente Si se hace una colecta entre los hinchas de Platense para traer un jugador de fútbol argentino, ¿cuál traería? Benja Domínguez, sí, sin dudas Por ahí el pibe ese de 17 años de River Echeverry Sí De la liga y para Platense, a Enzo Pérez, con la edad que tiene El hecho Fernández te lo traigo, un ratito Eh, capaz que clasificamos de pedo, imagínelo Primero hay que salvarse Imagínate, te lo traigo, ahí te lo traigo un poquito para que juegue Para vecino, sí, para Colbael Gorosito, el que juega de 4 El que juega de 4, Dylan Gorosito Y yo diría al ruso Spontón, de vuelta Pero no puede volver Spontón Yo traería al ruso